Dios nos ama tanto, tanto, que su amor no puede entrar En toda la tierra, en toda la mar Pero hay un lugar chiquito donde se puede quedar En tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios tiene un lugar En tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios no se acabará Dios nos ama tanto, tanto, que su amor no puede entrar En toda la tierra, en toda la mar Pero hay un lugar chiquito donde se puede quedar En tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios tiene un lugar En tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios no se acabará Dios nos ama tanto, tanto, que su amor no puede entrar En toda la tierra, en toda la mar Pero hay un lugar chiquito donde se puede quedar En tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios tiene un lugar En tu corazón, en mi corazón, el amor de Dios no se acabará El amor de Dios no se acabará El amor de Dios no se acabará